El Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Productividad lleva adelante este primer encuentro de carpinteros, así lo hemos denominado, donde se ha hecho la invitación también a personas del Gobierno Central, como también departamental y obviamente encabezando el municipio de la Ciudad del Alto. Vale reiterar a la población que este sector es un ente productivo, pujante para el desarrollo económico del municipio. FATMA es la conformación de 17 asociaciones. En este sector hay aproximadamente más de 3.500 personas que se dedican a este rubro y a nivel del alto, entre los individuales y los colectivos, están entre 7.000 a 8.000 personas. Es muy importante hacer este tipo de actividades. El día de hoy vamos a sacar un resultado, un diagnóstico situacional de la situación actual, en el que están nuestros hermanos carpinteros. Es necesario reforzar esta actividad. Con este diagnóstico nosotros vamos a crear programas, vamos a hacer proyectos y vamos a tocar puertas. La mano de obra calificada lo tenemos, lo tenemos. Falta innovar, falta que nuestros compañeros estén a la paralela con la tecnología, de promocionar y difundir sus productos justamente en las redes y en otras instancias de información que creemos que es posible. Y es por ello que justamente el día de hoy a todos los hermanos carpinteros, cuando hay este tipo de actividades, saquemos el provecho más que se puede y más aún cuando tenemos a los representantes a nivel de los tres estados. Gracias.